¡Vamos, madridista! ¡Acompáñame en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu! Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. ¡Hasta pronto, madridista! ¡Vamos! ¡A la Madrid! ¡Vamos, madridista! Vamos a dar una vuelta al estadio. A la Torre B, como veo ya, está parado. No se sigue quitando, derivando, nada. Entonces, seguro que todo el trabajo ahora está más por dentro. Más por el interior que por el exterior. Pero pocos trabajadores por aquí, a los focos también. Vamos, casi nada. Lo que sí que está trabajando, la cubierta. Arriba. ¡Uy! que me mareo, me mareo solo mirando. Y te invito a hacer el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos dos obreros colocando una red de seguridad, que se está viendo, claro, para la seguridad de la gente que está trabajando ahí arriba. Y te invito a hacer el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu, vamos a seguir, y no te olvides, suscribe, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones. Muchas gracias. En la Torre de la Obra del Santiago Bernabéu, tampoco, no ha quitado ningún, ningún nada, de los pilares. Como se ve, poco, poco, poco trabajo al exterior, está al interior, está todo a tope. Estamos siguiendo, por la calle Concho Espina, hacia las plazas Sagrados Corazones. ¡Vamos! ¡Vamos, madridistas! Buenos días, amigos, otro día más. En la obra del Estadio Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo. Vamos a ver la noticia del día, cómo va el tema por aquí. Sigue tapando el foso, tiene más piezas colocadas. Se sigue hormigonando. En el fondo, en el fondo norte, se sigue colocando piezas. Y cerraia. La obra va muy rápido. Mi opinión es que todo ya está fijado por el interior, para llegar bien a la fecha de 11 de septiembre, para pasar la gente dentro del campo. En el lateral este, ya se está construyendo la grada. Como estás viendo, mira, ahí, ahí. Se está construyendo ya la grada. Se sigue hormigonando. Mira, ahí mismo, ahí. En el lateral este, como se ve, están colocados los moldes de hormigón. Ahí, las piezas estas azules. Y ya tiene el mallazo colocado. Y se sigue hormigonando. Y se sigue hormigonando. Mira, ahí mismo, ahí. Se está hormigonando. Estamos viendo muy bien la obra. Eso me da mucha alegría. Que voy a entrar a los partidos. Vamos, 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 vamos. Pero la verdad que veo más gente aquí y no se ha aumentado el número de trabajadores, no lo sé, pero... En el fondo sur, como estás viendo, ya se ha quitado todo lo que sobraba por ahí, el hormigón. Y se están colocando unas planchas. No sé, son metálicas, de queso. Se está nivelando el terreno. Ya se está preparando también, seguro, para la nieve agrada. Aquí tenemos unos trabajadores que están con la ferraia. Madre mía, ahí. Me parece que están metidos en un labirinto. Un labirinto de ferraia. Aquí hay una movida que no veas. Se saca tierra, se... Está... Arenando. Por ahí una maquinita. Creo que está arenando por ahí en algún sitio. No veo bien. Vamos, eso no lo sé. No sabe ni dónde mirar. Pero ya tienen bastantes cambios. De la última vez. Como se ve en el fondo norte, llegando al lateral este, se ve la hormigón ya está seco. Está seco, está limpio, se está recogiendo por ahí los plásticos que lo han tapado. Vamos, tremendo, una barbaridad. En el fondo norte veo que está parado, no ha subido más capas a la cubierta. En el lateral oeste sí que se está trabajando la cubierta, pero que se ve mejor por fuera. Tampoco se ve mejor de fuera. El fondo sur creo que es la misma, no ha montado más capas. No, creo que es igual. Entonces, los cambios están al nivel del campo. Más hormigón y más piezas en la cueva. Con esto se está dando caña. Que luego, seguro, la grada baja no va a ser utilizada. Vamos, más que seguro. Así que, estas son las novedades del día de hoy. Mércoles 28 de julio 2021. Y no te olvidas, si te gustan mis vídeos, suscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones para estar al día sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo. Bueno, amigos, vamos a crear una comunidad madridista en YouTube. Yo os dejo aquí algunas preguntas y vosotros me contestáis, os dejo opiniones. ¿Qué opináis, por ejemplo, sobre la salida de Varane? Pregunto otra vez, como en el último vídeo, ¿qué opináis de Alhava? Me van a pesar mucho el número 4. ¿Qué opináis sobre los audios de Florentino? Pues mira, Florentino ha dado trabajo a demasiadas empresas aquí, ¿no? Hay demasiada gente. Vamos, esto por lo menos dos años tiene un trabajo. Aparte, con el COVID, le ha venido de maravilla, porque, como sabéis, el COVID ha dejado mucha gente sin trabajo, vamos, en quebra, con muchos problemas. Así que, amigos, no te olvides, suscribe. Y vamos a crear una comunidad. En el YouTube, en mi canal YouTube, Mariana Madridista. Y muchas gracias por vuestros comentarios, vuestro like, vuestro me gusta y vuestro apoyo. Venga, vamos a seguir. Al exterior, parece que toda la movilidad están los nuevos torres. Al interior. Ahí está el concentrado y el trabajo. El aparcamiento, también. El aparcamiento. Se sigue hormigonando. Y los toreones. Hay trabajadores arriba en el nuevo Tore A. Así que de demolición nada. Supongo que este verano desaparecerán los viejos Tores. Pero ahora mismo el trabajo está concentrado al interior. Estamos acercando a la Tore D. Como se ve, hay unos obreros soldados. Los soldadores serajeros. Como se ve, las caderas ya están acabadas. Y ahora se está poniendo los suelos. El nuevo edificio. El nuevo Tore D. Aquí también poca movida. En la Tore D. Al viejo Tore D. Tampoco ya. No sé. Veo que se está agitando algo de escombros de ahí de arriba. Pero que veo los pilares que siguen ahí. Entonces... Se está siguiendo trabajando más al interior. Y a los nuevos Tores. Y a los nuevos Tores. Vamos. Subscribe. Dale me gusta. Y activa las notificaciones. Para que nos estamos en donde hay. Y con el aprovechamiento. En la ventana. Tres. Y con el asiento. Muchas gracias. Son unos proyectos. Son unos proyectos. Tres. 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 Más. Tres. 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 pero como tal, como tal empieza y subida a arriba. Una obra espectacular, una obra histórica. Un cambio histórico. El nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Ya estamos casi llegando a Castellana, al lateral oeste. Vamos a ver qué movilidad hay por aquí. Está un poco ahí ya. Sí, 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 que aquí sí se está trabajando. Hay unos trabajadores ahí que está... Creo que está cortando la estructura esa metálica. Sí, seguro, porque como logro, está enganchando a la crúa. Y seguro está cortando y picando el hormigón para bajarla. Y no te olvides, subscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Muchas gracias. Estamos en la calle Rafael Salgado. Nos vamos hacia Castellana. Mira, aquí sí que se trabaja. Ahí. Dándole, dándole. Con un pistolete enorme. Pero a los tores, a tores de como he dicho antes. Parado. Trabaja ahí al exterior. Y no sé si se ve. Se ve, ¿no? A la cubierta, que ahí tiene muchas capas, eh. Tiene... Tiene bastante, está casi... Cubierta toda. Bueno. Un tío muy amable. Quería pasar dentro en el aparcamiento y para no asustarme, me estaba esperando para acabar la grabación. Muchas gracias tío, muchas gracias. Un crack. Vamos a seguir. Como estamos viendo, las mega serchas, serchas longitudinales, siguen su puesto. Ya están acabadas. La sercha número 3 y la número 4. La número 4 ya está preparada para subirse. Todavía nada. Hay muchas movidas. En el torre nuevo. La torre C. Hay mucha movida. Muchos trabajadores. Y también el viejo. Como les he comentado antes, se está trabajando, cortando. Para bajar la estructura. Veo metálica. Y no sé cuándo tocará. Yo estaba pensando... Esta semana. Van a subir. La sercha número 4. Están preparadas. Los carretones. Está su sitio. Preparado. Se ha enganchado. Enlocable. Y todo. Pero todavía nada. No lo sé. Si voy a pillar el momento o no. Pero. Lo pillo arriba también está bien. Así que. Vamos a seguir. Por él. Lateral oeste. Por la. El paseo de la castellana. Y no te olvides. Subscribe. Muchas gracias. Amos madridistas. Muchas gracias. Por acompañarme. Otro día más. En el tour de la obra del Santiago Bernabéu. Si te gustan mis vídeos. Subscribe. Dale me gusta. Deja un comentario. Y activa las notificaciones. Para estar informado. Sobre el estado. De la obra de la casa de todo el madridismo. Hasta pronto madridista. Muchas gracias. Un abrazo grande. A la madrid.